Sobre los 35 minutos, todo lo hace Caneo, lo asiste a Mancilla que saca este zurdazo que se filtra por debajo del cuerpo del arquero Hilario Navarro. Y el empate lo consigue en el segundo tiempo, sobre los 6 minutos, Ernesto Farías se discutirá si estaba outside en el nacimiento de la jugada. Después recibe hacia atrás de su compañero y no hay nada que objetar. A nosotros nos dan lo mismo todos los resultados.